Javier Ortega Smith, Secretario General de Vox. ¿Qué tal? Buenos días. Pues muy buenos días. Hoy encantado de estar aquí a primera, como siempre, ¿no? Pero hoy especialmente porque vengo realmente feliz este fin de semana en el que he podido comprobar, hemos podido comprobar que hay tantos compatriotas valientes en todos los puntos de España. Hoy vamos a hablar mucho de Vox en esta tertulia porque es noticia. Básicamente porque es noticia. A fe que lo es. Así es. La verdad es que el acto de Barcelona nos sorprendió. En el Hotel Barcelona Sants esperábamos un aforo de unas 1.500 personas y fue desbordante. Es decir, más de 2.000 personas. Se quedaron unas 500 personas fuera que no pudieron entrar. Pero yo destacaría, además del número, la pasión, el cariño, la entrega, las lágrimas, porque vimos a muchos que de la emoción lloraban de tantos y tantos buenos españoles que no se rinden y que saben que no están solos y saben que Vox va a estar con ellos luchando por la unidad de España, por la libertad en Cataluña. Y aunque muchos han sentido una auténtica apuñalada lo que ha pasado, porque tras el abandono de un gobierno cobarde, el de Mariano Rajoy, ahora encuentra a un gobierno de traidores de la mano de los separatistas, de los golpistas, los que ya les están abriendo todas las puertas a los golpistas, ellos saben que vamos a reaccionar y que al final no van a poder con la unidad de España y no van a poder con la libertad en Cataluña. Así que emocionado. Y luego, pues ya lo comentaremos, pero también emocionados en las manifestaciones en Valencia, en la que estuvo Santiago Pascal, con todos los equipos de Levante y en las de Pamplona, en las que pude estar yo. Y, por supuesto, Colón. Colón fue el símbolo también de la petición de elecciones ya, de basta de un gobierno, el amigo de los golpistas, el amigo de los terroristas, pidiendo elecciones, bueno, en Colón y en todas las plazas de las capitales de provincia, en los ayuntamientos, donde también hubo cientos y cientos de concentraciones con miles de españoles con su bandera de España gritando elecciones ya, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Yo, precisamente, iba a incidir en esto porque yo sé que hay muchos españoles de buena fe que ante un gobierno, como tú has definido con acierto, remontándonos a tristes años 30, un gobierno del Frente Popular, un gobierno donde en esa amalgama entre golpistas, filoterroristas, como muy bien ha definido Pablo, y un partido socialista desnortado completamente y sin ninguna voluntad ni objetivo de Estado, sino únicamente de partido y de partido, además, contrario al interés de España, algunos piensan que, bueno, que lo bueno es el Partido Popular, o sea, o que de lo menos bueno o lo menos malo es el Partido Popular. Y yo quisiera recordarles lo que ha pasado hasta ahora, para que analicen. El Partido Popular ha sido la causa de este Frente Popular que tenemos ahora mismo. En primer lugar, teniendo mayoría absoluta, incumplió absolutamente todas sus promesas. Todo lo que prometió que iba a cambiar cuando estaba en la oposición, lo mantuvo, de la época de ZP. Y todo lo que prometió que iba a hacer, no lo hizo. En segundo lugar... En política y en economía. En política, en economía y, sobre todo, en las leyes ideológicas. Memoria histórica, aborto, etc. Segundo, cuando tuvo que aplicar y actuar como Estado, con políticas de Estado, como gobierno de España contra el golpe de Estado, lo hizo de una manera cobarde, timorata, en el último minuto, cuando ya se había declarado la independencia el día 27 de octubre. Lo hizo de manera interesada, solo porque le forzaban a unas elecciones 55 días después y prefirió eso, haber aplicado un 155 con control de los mozos, con control de los medios de comunicación y con control de la educación. Luego se tiró en manos, en la última etapa, en manos del partido xenófobo y del partido separatista del PNV, con tal de que le aprobaron unos presupuestos que tenían un altísimo precio y a nadie se nos escapa que en ese precio estaban también algunas de las reivindicaciones de la banda terrorista ETA, como es el acercamiento de los terroristas presos como paso previo. Si yo hiciera una pregunta, ¿cuántos terroristas han salido a la calle desde que estaba Mariano Rajoy en la Moncloa? Pues la cifra más alta que se ha producido nunca en democracia, más de 500 terroristas, quedando 200 y pico en la calle. Más que en los gobiernos de Zapatero. Mucho más que en los gobiernos de Zapatero. A continuación, y seguimos en el capítulo de las traiciones y los despropósitos, cuando ve que le van a plantear una moción de censura, el Partido Popular, Mariano Rajoy, no tiene ni siquiera el último gesto, el último gesto, el último arrepentimiento, sabiendo que lo van a sacar, que hubiera sido decir, bueno, pues no les voy a permitir la moción de censura, por el bien de España, voy a convocar inmediatamente elecciones generales y que sea el pueblo español el que tenga nuevamente la oportunidad de decidir. Yo no he hecho nada, yo les he traicionado, voy a perder el gobierno, pero antes de entregárselo a esta colección de golpistas y filoetarras, yo generosamente renuncio. Y no lo hizo. Y no lo hizo porque otra vez primó el interés personal particular de ese partido. Otra vez han preferido una moción de censura que ha dado el poder a este Frente Popular para decir ellos ahora, ahora me aprovecho de la mala imagen, del desgaste que van a tener y otra vez voy a venir a pedir la reacción del, oh, el voto útil, oiga, ¿qué prefieren? O nosotros que no hemos hecho nada, pero hombre, comparado con los de Pedro Sánchez, somos la salvación. No, hombre, no. Usted hubiera presentado inmediatamente la dimisión, hubiera inmediatamente convocado elecciones y ¿qué pasa? Que ahí no les interesaba. No les interesaba porque el Partido Popular estaba en horas muy bajas y ha preferido hacerle daño a España en este año, año y medio de desgaste para ver si tiene la suerte de que en el 2020 lo han hecho tan mal, tan mal, tan mal y han provocado tanto daño y tanto rechazo que otra vez los ingenuos vuelven a decir hombre, es que claro, vamos a ver, yo sé que el PP no lo ha hecho bien, pero bueno, me tiro otra vez a sus brazos. Y ahí es cuando vamos a salir nosotros a decir, mire, el voto útil es acabar de una vez por todas con quienes son los más inútiles, los que le ponen puentes a los que quieren destrozar España. Y dejen ya de votar con la nariz tapada. Abran los ojos, respiren hondo y digan, vamos a darle la opción a partidos, como estamos defendiendo desde Vox, que abiertamente defienden la unidad de España, el Estado de Derecho y que se enfrentan a esta colección del Frente Popular sin complejos y yendo a defender los intereses generales de España. Yo le confieso, don Rafael, que muchísimas, muchísimas de esas personas, piense que nosotros tenemos 500 afiliados en la provincia de Barcelona y pongamos que entre familiares fueran mil, pues podíamos decir que había otro 50% de ese salón que se nos acercó para decirnos que habían sido votantes del Partido Popular, por cierto, curiosamente también muchos del Partido Socialista, pero se nos acercaban para decirnos, nos hemos sentido completamente abandonados y nos añadían, hemos creído que Ciudadanos podía ser una solución, pero es que no terminamos de fiarnos y creemos que hay que optar ya por una opción que sea clara. Y es verdad, en esas lágrimas que nos emocionaban a todos, estaba una mezcla de hastío y de rabia por el abandono, pero también una mezcla de emoción y de esperanza, porque saben que las cosas pueden cambiar, pero pueden cambiar si damos un paso al frente. Pablo decía, españoles valientes que salen a la calle, hay que salir a la calle, no nos van a regalar nada, dejemos de confiar en que bueno, a ver si en las próximas elecciones viene alguien o lo ganamos nosotros o nadie nos lo va a regalar. Cuando hacía el relato de la traición del Partido Popular, la traición a sus votantes, a sus afiliados y a tantos millones de españoles que les dieron su confianza con el voto, me olvidé de un pequeño pero gran detalle y es cuando estaba a punto de tener que dejar la Moncloa y yo decía que tuvo dos opciones, la opción de haber convocado elecciones a una costa probablemente de su interés electoral, porque es en un momento de gran caída en la opinión pública por culpa de las últimas noticias de casos de corrupción, podía haber optado por convocar elecciones, pero que hubiera sido lo mejor para España, porque nos habríamos evitado esta moción de censura y este gobierno del Frente Popular, o la opción que ha preferido, que es la de dejar que triunfe esa moción. Pero me olvidaba de una cuestión importantísima y es que en la madrugada del miércoles, y así lo contaba yo en mi intervención en el acto de Barcelona, en la madrugada del miércoles, iba a decir con nocturnidad y alevosía, autorizó la publicación en el diario oficial de la Generalidad de Cataluña de los nombres de todos los consejeros del xenófobo Quintorra y la consecuencia inmediata que tuvo eso es la derogación de los efectos del artículo 155 y por tanto esa garantía constitucional que nos dimos todos los españoles, que no se la debemos al Partido Popular ni a Mariano Rajoy. El artículo 155 es una garantía constitucional que aprobamos todos los españoles cuando aprobamos la constitución del 78 precisamente para los casos en los que era necesaria la intervención de una administración porque estaba poniendo en riesgo o atacando el interés general de España. Bien, en absoluta y clara desobediencia. Pues en estos momentos esa aplicación del artículo 155 que a pesar de ser completamente acobardada y timorata e inútil en el fondo en sus efectos porque no quisieron controlar lo importante, la fuerza, la educación, los medios de comunicación, pero que al menos era una cierta aplicación porque había una suspensión del gobierno de los golpistas, ese es el regalito que nos ha dejado Mariano Rajoy. Autorizando la publicación, llevaba automáticamente la derogación del artículo 155. Kake, buenos días, soy Javier Ortega. Amigo. ¿Qué pasa, amigo? En primer lugar, felicitarte de verdad porque lo que haces es un periodismo de dignidad. Tú dignificas la profesión como se hace en esta casa. Eres capaz de llevar la voz y la imagen a tantos millones de españoles que se sienten identificados con lo que estás haciendo. Te hemos visto en aquel frontón cuando les preguntabas a los terroristas y ustedes no van a pedir perdón. O te hemos visto en Gibraltar, o te hemos visto en las calles de Cataluña en aquel golpe de Estado. Y por tanto, es ese periodismo de bandera que no entiende de componendas, no entiende de ponerse de rodillas ante el poder, que no vive subvencionado y que da la cara al final jugándosela para que se la apartan, en este caso para estar al lado de las víctimas. Y te quiero trasladar una cosa que estoy seguro que vas a coincidir. Es verdad que nos repugna a todos el ver un homenaje a los terroristas. Y es verdad que ahora con este nuevo gobierno de Frankenstein, de Frente Popular, que encabeza Pedro Sánchez, pues es verdad que todavía vamos a ver muchas más cosas. Pero no podemos olvidarnos que en los últimos siete, ocho años se han repetido los homenajes a los terroristas. Y quien gobernaba era el Partido Popular de Mariano Rajoy, que no ha impedido esos homenajes. Entonces, cuando algunos vengan a rasgarse las vestiduras, habrá que decirles, no habéis impedido estos homenajes y teníais la capacidad de hacerlo con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. ¿Dónde estabas tú cuando estaba Bolinaga? Amigo que vienes ahora, que estás en la oposición, a reclamar la dignidad de las víctimas del terrorismo. Yo estaba debajo de su casa y me partieron la cara. Pues ellos no estaban, no estaban, porque fueron los que le liberaron. Y hay algún que otro terminal ya que están acercando. Y eso solo hay que rascar e investigar y ver esos terminales de tres años tomándose chiquitos por las calles. Es terrible, es terrible, es terrible. No sé qué decirte, Javier, sino que te doy toda la razón. Pues que sigas luchando, de verdad. Aunque a veces sientas, y yo lo comprendo, que llegues a casa con esa sensación de decir tengo un buen reportaje desde el punto de vista periodístico, pero preferiría no tenerlo si no existiera esta situación. Pero, en fin, bueno, ha llegado en España la hora de los valientes, también en el periodismo. Así que yo te animo a que sigas luchando y en lo que podamos estar a tu lado lo estaremos. Pablo Sanz, profesor de Cádiz. Miel y limón, Javier, miel y limón, miel y limón. Para tu voz, Javier, que está un poco rota por las últimas horas. Bueno, fue el sábado por la tarde una manifestación convocada al igual que en Valencia, porque la finalidad era exactamente la misma, se llama la defensa de la libertad. Es que parece increíble, ¿no? Y estábamos hablando ahora con un periodista que defiende lo obvio, que no puede haber homenajes a terroristas. Bueno, pues en Valencia tuvo que estar Santiago Bascal con el apoyo de todos nuestros simpatizantes y afiliados de la zona de Levante. Y yo me tuve que desplazar a Pamplona. El apoyo de la libertad, de la libertad de poder hablar español, de que cuando se contrate a alguien no se exija en Navarra saber antes el euskera que ser un buen médico, un buen profesor. Una discriminación por motivos de lengua y la imposición, en el caso de Valencia, del pancatalanismo, de los países catalanes, de esa gran mentira, y en el caso de Navarra, de la imposición del secesionismo, de la Euskal Herria, ese otro invento que pretenden anexionarse Navarra. Que, por cierto, y vuelvo a traer al Partido Popular, fue el que prometió en las elecciones, que las primeras elecciones, que sacó mayoría absoluta en su programa, llevaba el inicio de una propuesta de reforma constitucional para derogar la disposición transitoria cuarta que permite al dictado de ETA, porque eso lo introdujo ETA en la Constitución, en la anexión de Navarra al País Vasco. Bien, pues estuvimos el sábado en las calles. Más de 30.000 navarros al grito de libertad, al grito de no a la imposición lingüística de la euskera, lleno de banderas de Navarra y también de algunas banderas de España. Y nosotros gritamos allí y la coreografía de la gente respondía emocionada, viva España, viva Navarra, viva la libertad. Hay que reaccionar y hay que reaccionar en cualquier punto de España y hay que decir basta ya. Esto que nos han vendido de que las comunidades autónomas han venido a traer el pluralismo, lo que han venido es a romper y acabar con la libertad y con la igualdad de los españoles. Y tenemos que reaccionar en Valencia, en Barcelona, en Pamplona, en Madrid, donde haga falta. Así que yo felicito a los organizadores, felicito a todos los valientes que salieron a la calle y también les anuncio que como tan... A mí, perdón, termino con esto. A mí lo que más me emocionó de Pamplona, lo que más me emocionó fue la cantidad de chavales jóvenes que vinieron a sacarse fotos y a abrazarnos y a saludarnos y a darnos ánimo y agradecernos. Es que es curioso, te agradecen que estés allí y cuando yo iba a agradecerles a ellos que estuvieran en la calle íbamos a decirles, oye, como sois unos valientes, venimos a tener el honor de poder estar en la calle con vosotros. Bueno, pues les dijimos, no os preocupéis, en septiembre vamos a organizar un gran acto aquí bajo un lema ¡Viva Navarra española! ¡Viva la libertad! ¡Y viva España! Lo decía con muy buen acierto Rafael al principio, el problema no es si son 500 millones, es un millón o son 5.000 millones. Aquí el problema es que cuando el gobierno de la nación aprueba unos presupuestos generales, debe estar pensando cómo distribuir la riqueza de manera justa, lógica, necesaria. Si es necesario, vamos a poner un ejemplo, que esos 500 millones se tiene que construir un hospital que es urgente construirlo o una comunicación, pues bienvenidos a esos 500 millones para nuestros compatriotas del País Vasco. Ahora bien, la conclusión a la que llegamos todos... No, 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 lo que pasa es que estos 500 millones de euros van en detrimento de Badajoz, en detrimento de Cáceres, en detrimento de Ciudad Real. Ahí está la clave. Pero bueno, toda asignación de recursos que hagas en un punto va en detrimento, entre comillas, de otro. Es decir, en un momento determinado tienes que aprobar una gran obra de infraestructura hidráulica en una zona de España, pues evidentemente no lo tienes para otras zonas. Ahora bien, si aquí la esencia, el problema, está en cuando se ha tomado la decisión de asignar esos recursos en el presupuesto a una determinada zona, ¿ha sido tras un análisis de necesidades o ha sido como precio a un pago político? Y desgraciadamente, un medianamente informado sabemos... Para que Rajoy esté dos años más en el gobierno, claro. Porque el Mariano Rajoy se pone de rodillas ante quien se ha puesto de rodillas ante quien haga falta. Porque necesita los cinco escaños. Aunque sean los separatistas del PNV, los xenófobos del PNV o los golpistas, daba igual. Aquí el problema es, lo he definido mucho más breve que yo y mucho más claro Rafael al principio, y ha sido, si eran necesarios para el País Vasco deben mantenerse y si no eran necesarios no debían haberse concedido. Lo que nadie entiende es que primero lo concedas... O dicho de otra manera, Javier. Seguro que más claro. No, no. Tú también lo has explicado perfectamente, pero yo le voy a dar una vuelta a la tortilla y es, ¿qué tipo de democracia es esta en la que los partidos hacen con el dinero de nuestros impuestos lo que les da la real gana? No aquello para lo que está destinado el dinero de nuestros impuestos que es para cubrir necesidades de la gente normal. Cualquier español que consiga un puesto de trabajo aparte de que tiene un tesoro está siendo bueno para él, para su familia pero también para toda España. Y es una buena oportunidad para decir que la tasa de paro que tenemos en España es inaceptable comparativamente es otra de las herencias. Algún día dedicaremos un programa seguro a hablar de la herencia económica de esos que van vendiendo por ahí de que bueno, los del Partido Popular son unos buenos gestores. Bueno, y entonces nos traeremos algunos datos que les harán ver como ni comparando la deuda pública ni comparando la tasa de paro ni comparando el desequilibrio presupuestario ni tantas otras cosas podríamos calificarlos como buenos gestores. Pero en concreto la cuestión del paro pues una vez más hay que traer a colación. España necesita abaratar la contratación. Abaratar la contratación significa que quienes crean empleo son los empresarios no los partidos políticos hay que decirlo otra vez no los políticos no los gobiernos quienes crean empleo son los valientes empresarios que son ya auténticos héroes especialmente los autónomos y los pequeños y medianos empresarios que necesitan que se abarate la contratación. ¿Qué significa esto? Pues significa que hay que quitarles trabas burocráticas que hay que quitarles de encima una losa de presión fiscal brutal y que hay que incentivar que contraten porque la contratación a la larga aunque bajes los impuestos lleva mayor recaudación porque hay mayor consumo porque hay mayor actividad económica etc. Hay una cosa que has dicho la palabra confianza. Si a los empresarios le trasladamos la confianza si les establecemos un sistema que le garantice que esa inversión que va a hacer va a tener continuidad va a poder tener continuidad es verdad que hay una parte de la contratación que es estacionaria es evidente que llega la navidad llega el verano y hay una serie de necesidades especialmente en el turismo en la restauración etc. Pero también es verdad que los mercados se van adaptando y a lo mejor perdón que te he interrumpido y a lo mejor esos trabajadores que han estado durante dos o tres meses con mucho trabajo luego en invierno pasan a otra actividad diferente es decir que no es mala que haya una parte del mercado de trabajo que sea estacionario que cuando más falta hace cuando llegan las bodas pues los restaurantes que tienen bodas pues en vez de tener cinco camareros tienen 25 Si está claro que esta Unión Europea de los burócratas de los lobbies que se le llena la boca en su discurso hablando de la libertad es una Europa que restringe la libertad de las naciones y que en cuanto a algunos se sale de lo que marcan los Merkel de turno los cuatro burócratas que tienen el negocio este del mastodóntico de la Unión Europea pues pues directamente van a por ellos lo hemos visto con Víctor Orsban lo hemos visto con incluso con España cuando ha pretendido desviarse lo más mínimo con duda en Polonia lo hemos visto en Polonia también lo vemos ahora en Italia es decir aquí o aceptas las directrices de ese lobby porque claro alguno podría decirme hombre está usted en un entre comillas en un club está usted en una organización en la que hay que someterse a unas reglas pero es que que las reglas sean para todos no que haya ciudadanos de primera segunda y de tercera ni que haya países cuya soberanía quede de rodillas frente a otras soberanías caso en este momento de España lo que nos está pasando con la Euroorden es decir nosotros hemos atendido todas las peticiones que se nos han hecho porque creemos en ese principio que estableció el acuerdo marco de respeto de reciprocidad y de reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales pero eso sí cuando nos la pide Alemania nosotros sí tenemos que entregar pero cuando nosotros tenemos un golpista en Alemania o en Bélgica no es decir ¿qué hay detrás de todo esto? hay una Unión Europea que hay que redefinirla completamente y nosotros desde Vox vamos a definir que estar en Europa tiene que ser en igualdad de condiciones debemos ser exactamente tratados igual todos los países hay que reconocer y respetar nuestra soberanía y yo no sé si el gobierno de Italia va a ser el mejor o el peor o va a ser un gobierno populista lo que sí digo es que tiene derecho a defenderse Italia como lo tiene Hungría como lo tiene Polonia y como lo tiene España defender sus intereses su soberanía en mutuo respeto con la de los demás a vuestra la de los demás la de los demás Gracias.